Esta pequeña impresora promete no usar tinta, ¿será cierto? Pues vamos a descubrirlo. Y así es hermosa y chiquita, chicas. Esta no ocupa tinta, lo que ocupa es un rollo de papel térmico. Hay que prender el botón y listo. Bien, chicas, ya tengo aquí mi impresora y mi aplicación, así que lo primero que hay que hacer es ingresar a foto impresa. Puedes tomar una foto al momento, pero voy a elegir una de mi galería. Le vamos a dar a aceptar y directamente a impresión. Y ok, miren la magia. Está padrísima. Aquí tenemos nuestra hermosa foto. Está súper linda, súper práctica y miren qué lindo funciona. Ok, chicas, y vamos a hacer otra prueba, solo que esta vez en el apartado de edición gráfica de nuestra aplicación nos va a salir así un espacio en blanco. Seleccionamos nuevamente una foto, le damos a aceptar. Aquí puedes cortar la foto como tú quieras, pero yo la voy a dejar así, así que nos vamos a aceptar. Pues...